Una enfermera de Florida decidió consultar al doctor después de que sus eructos se volvieran demasiado frecuentes. En realidad, se trataba de una señal de advertencia que le estaba dando a su cuerpo y después de hacerse varios exámenes, descubrió que padecía una enfermedad potencialmente mortal. En 2021, Belly McBreen, de 24 años, comenzó a eructar hasta 10 veces al día, algo que no era normal para ella. Sin embargo, durante unos meses ignoró lo que le estaba sucediendo, pero todo se descontroló cuando progresó a reflujo ácido y calambres estomacales insoportables, según el diario The New York Post. La joven vivía una vida muy saludable, pues hacía ejercicio varias veces a la semana y comía bastante bien, pero cuando fue al médico le diagnosticaron cáncer de colon, lo que fue un gran shock para ella y su familia. Una tomografía computarizada que le practicaron reveló que tenía cáncer de colon en etapa 3 y un tumor que obstruía su intestino grueso. Debido a esto, la comida se quedaba atrapada sobre su tumor, lo que le provocaba reflujo y eructos excesivos. Afortunadamente, los doctores lograron extirparlo en una cirugía de emergencia a finales de enero de este año. Luego, la joven enfermera comenzó la quimioterapia, que continuará hasta agosto. A pesar de todo lo que ha ocurrido, McBreen se niega que el cáncer la defina y por eso está comprometida en hacer todo lo que pueda para combatir esta enfermedad y por eso ha cambiado sus hábitos alimenticios. También decidió contar su historia para alentar a más personas que puedan estar en su misma situación. Gracias por ver el video.